Panamá quiere dejar muy claro que esta situación a la que se ha mal llamado los papeles de Panamá no es un problema de nuestro país, sino de muchos países del mundo cuyas estructuras legales y financieras son todavía vulnerables a ser utilizadas para fines que no representan el bien común de los ciudadanos. El gobierno de Panamá a través de nuestra Cancillería creará un comité independiente de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evalúe nuestras prácticas vigentes y proponga la adopción de medidas que compartiremos con otros países del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales. Trabajaremos no sólo a lo interno de nuestro país, sino que también lideraremos un esfuerzo en beneficio del resto del mundo. Gracias por ver el video.